Despechados Despechados Y ya no dueles corazón Ya no me duele perderte Te vas, te quedas, lo mismo me da Duérmese en mi cama ausente, te abrazo Yo siento es el frío de la soledad Se acabó el fuego en tus besos Y tus caricias no saben igual Ya no me duele perderte Siempre estás ausente y lo mismo me da Ya no me duele extrañarte La verdad ya no hay mucho que extrañar De este amor solo hay cenizas, cenizas mojadas Que nada las puede avivar De tu pasión no hay recuerdos Ni por recuerdos para qué llorar Ya no me duele perderte De vaso te quedas, lo mismo me da Lo mejor es alejarnos No perder el tiempo viviendo mentiras Solo por aparentar Todo lo que nace muere Y a nuestro cariño también le llegó el final Ya no me duele perderte, no Porque hace tiempo que ya no estás Y de seguro te digo que ni como amigo Te he de recordar Firmalo Y a seguir tomando Y a seguir tomando Johan Vega Por esa ingrata Por esa ingrata Por esa ingrata Y a seguir tomando Y a seguir tomando Y a seguir tomando mentiras Solo por aparentar Todo lo que nace muere Y a nuestro cariño también le llegó el final Ya no me duele perderte, no Porque hace tiempo que ya no estás Y de seguro te digo que ni como amigo Te he de recordar Y de seguro te digo que ni como amigo Te he de recordar